Música Buenos días, soy Alicia Oviedo, soy la rectora de la Escuela Número 23 Caudillos Federales de la Ciudad de Federal. Tenemos conocimiento por nuestro supervisor que va a venir la gente de enredarse y a trabajar o a hacernos consultas acerca de cómo estamos trabajando con el acuerdo de convivencia. Yo he pedido la participación de la señora Roxana San Martín, que es psicopedagoga, nuestra asesora pedagógica, que es quien más ha trabajado en esto, en colaboración con la profesora Diana Cuello, que es nuestra regente, pero que también da clase en la institución, y los chicos, que son Walter Acosta y Tomás Fleitas, son alumnos de sexto año, ya están avanzados en su carrera, vienen con muchos años en la escuela, trabajando con mucho compromiso en estas tareas. Así que me gustaría que Roxana cuente más acerca del trabajo que se ha realizado con el acuerdo desde 2006. Venimos trabajando en el acuerdo escolar, como dice la señora, desde 2006, y todo en relación a lo que es convivencia escolar, para democratizar la escuela, buscamos eso, más que nada, trabajar, como dice la señora Marcela Magión, cambiar 20 años de escuela no es fácil, y bueno, estamos buscando esto, la democratización en nuestra escuela, formando chicos a los ciudadanos, realmente que sean ciudadanos, ¿no? Y a partir de eso, hicimos nuestro acuerdo escolar, las normas, digamos, siempre ligadas a los valores, entendida la norma desde el lugar de los valores, y planteamos desde primer año a séptimo año, trabajo con los delegados de curso, en primera instancia, conformamos los primeros años los delegados, así los chicos también cada curso hace su elección por medio de una votación, y después de eso se interiorizó a los primeros años sobre el acuerdo escolar de convivencia, y este año hemos venido trabajando con jornadas, con los chicos en jornadas aúlicas, en primera instancia, desde lo que era la primera semana de clases, si bien que son tres días de pago, pero trabajamos con los profesores que venían a dar clases, y los profesores a los que no asistían a las aulas, trabajábamos nosotros en el acuerdo con los chicos, entonces fue una semana más o menos, una semana y media que nos llevamos trabajando en el acuerdo escolar, con la normativa, que ya hemos venido formando, digamos, año a año, y siempre agregamos más, y siempre es una cosa que se agrega, y se consulta, se analiza, digamos, con la escuela, con los profesores, con los chicos, con el consejo escolar, con los padres también, y en función de esos acuerdos que hicimos, se trabajó este año una última jornada, que fue una asamblea general, que la realizamos acá en el Salón Cultural, en la que invitamos a todos los padres, se trabajó un powerpoint, en el que está el acuerdo escolar en ese powerpoint, y los padres fueron haciendo, digamos, trabajando lo que es la parte de sanciones, normativa de la escuela y sanciones, y lo que, digamos, trabajaron más es para ver si las sanciones podían ser leves, graves, siempre, siempre, digamos, en gradientes de falta, digamos, o sea, una falta leve, o suma otra falta leve, otra falta leve, y buscando, digamos, con esos acuerdos, trabajar lo que es la parte de reflexión, la reflexión del chico, la mediación, la mediación entre compañeros, y en esto de que hemos venido trabajando, nos ha pasado de todo, digamos, desde el subcomienzo hasta el día de hoy. Con la asamblea general, tuvimos una reunión con padres, estaban los padres de los alumnos, estaban los delegados de curso, estaban los profesores coordinadores de área, la señora directora, la señora regente, estaba yo, y, bueno, trabajamos todo el acuerdo escolar nuevamente, reformulamos el acuerdo escolar, y se lo enviamos al director. ¿Y cómo lo trabajamos con los profesores? Ah, y con los profesores también lo trabajamos, con los profesores hicimos el reunión de áreas, trabajamos con reunión de áreas, y así que fuimos aclarando un poco más las cosas que necesitábamos dentro del acuerdo, los profesores agregaron normativas, se agregaron en relación también a este trabajo de sanciones. Tenemos un proyecto que presentamos sobre constructores para una educación en paz, se llama el proyecto que presentamos hace varios años, 2008, 2009, y lo trabajamos más o menos un año, bueno, un año más o menos, pero un año y medio, y de a poco los profesores se fueron yendo a otras instituciones, digamos, y quedé sola, digamos, para este trabajo. Este año, ya el año pasado, que formamos el centro de estudiantes, vamos a retomar lo que es mediación escolar entre pares, y vamos a comenzar de nuevo, trabajando todo esto de la convivencia entre los chicos, trabajando todas las técnicas de mediación escolar, pero es un volver a comenzar, volver a comenzar desde el primer año hasta los últimos años. Los conflictos que se nos presentan, que bien son trabajados entre los profesores, con los chicos en el aula, tenemos institucionalizado ya lo que es un registro de sanciones, en el que se trabaja lo que es la reflexión del alumno, se habla del descargo que hace el alumno de su situación frente al conflicto, se busca mediar, digamos, entre el profesor, ver qué estrategias usa el profesor en el aula, para, digamos, trabajar la convivencia entre todos. Y eso logramos institucionalizar ya desde hace tiempo, así que está también incluido en nuestro PEI, y bueno, es lo que venimos haciendo. El acuerdo de convivencia, primero lo que no propone, digamos, que hagamos sugerencias gracias. Cómo lo vemos al acuerdo que ya tenemos, y qué se le podría agregar. Una vez que ya todos los cursos trabajan con esas sugerencias y proposiciones, es donde se pasa ya a trabajar con el acuerdo, que es más generalizado, ya sea con padres, como tuvimos esa reunión en el Salón Cultural, que fue más o menos de cuatro horas, ¿no? Cinco horas. Cuatro horas. Tuvimos que armar un PowerPoint, que nosotros lo ofrecimos, armamos un PowerPoint esa tarde nomás, y luego nos llevamos a la llave, pero ¿qué? No, no nos dio el tiempo para pasarlo. Estábamos con el otro, ¿verdad? Con el otro acuerdo. Y quedamos en pasarlo en horas, en los recreos, digamos, un grupo de chicos de cuarto año, para lo que es convivencia, sacaron fotos de todas las aulas, desde el primer año hasta el séptimo, y para mostrarle a todos los padres, no solo al hijo, digamos, que está en la escuela, sino toda la escuela integrada, en sus trabajos de todos los días, todo eso. Eso también armaron chicos de cuarto año. Tuvimos una buena concurrencia de papás, y para destacar fue el compromiso con la atención que nos tuvieron en ese día, que es el 25 de marzo, que venía por calendario, la participación, las opiniones de ellos, así que fue muy valioso eso. Lo pudimos agregar a todos esos comentarios en nuestro acuerdo, y lo que comentaban los chicos a ese power de valores, nosotros lo hemos tratado con Roxana para poder trabajar un poquito más con los primeros años. Y bueno, hemos estado trabajando primero con sus papás, pero a raíz de ese power que comentaban los chicos que habían hecho, es una buena oportunidad para hacer este trabajo con ellos en cuanto a la reflexión, a ver si podemos cambiarle un poquito al clima, que no está mal, pero hay cositas que tenemos que agregar desde en cuanto a ese rescate, ese fuerte, la palabra valor, que los chicos por ahí vienen medio perdidos con ese concept.